El estudio de China. Efectos asombrosos en la dieta, la pérdida de peso y la salud a largo plazo. Parte 3. La guía de la buena nutrición. Hace unos días me encontraba en un restaurante mirando la carta cuando advertí que existía la opción de pedir un plato especial bajo en carbohidratos, entre comillas. Se trataba de un enorme plato de pasta con verduras, conocido también como pasta primavera. La mayor parte de sus calorías procedían de los carbohidratos. ¿Cómo podían anunciar esta comida como baja en carbohidratos? No podía tratarse de una errata. En muchas ocasiones he notado que las ensaladas, el pan e incluso los bollos de canela se describen como alimentos con un bajo contenido en carbohidratos, entre comillas. A pesar de que la lista de sus ingredientes demuestra que la mayor producción de sus calorías proviene precisamente de ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente esta manía anti carbohidratos es el resultado de las propuestas nutricionales y dietéticas del fallecido Dr. Atkins. Sin embargo, el libro Dr. Atkins, New Diet Revolution, la revolución dietética del Dr. Atkins, ha sido recientemente desplazado y sustituido por The South Beach Diet, o sea la dieta South Beach, que ahora es considerado el rey de los libros sobre dietas. La dieta South Beach se considera más moderada, fácil y segura que la de Atkins. Mi opinión es que el lobo de la pérdida de peso simplemente se ha puesto encima una piel de oveja diferente. Ambas dietas se dividen en tres etapas. Restringen severamente la ingesta de carbohidratos durante la primera fase y tiene como alimentos básicos la carne y los productos lácteos. La dieta South Beach prohíbe, por ejemplo, el pan, las patatas, el arroz, la pasta, los platos al horno, el azúcar e incluso la fruta durante las primeras dos semanas. A partir de entonces está permitido volver a tomar carbohidratos hasta llegar a consumir lo que a mí me parece prácticamente la típica dieta norteamericana. Quizá este sea el motivo por el cual el libro sobre la dieta South Beach se vende también. De acuerdo con la página web de South Beach Diet, el seminario Newsweek escribió el valor real del libro. El valor real del libro reside en que sus consejos nutricionales son muy sensatos. Conserva lo mejor de la dieta Atkins, la carne, y se olvida del principio que prohíbe consumir hidratos de carbono. Algunos de los empleados del Newsweek se habrá tomado la molestia de revisar la literatura científica para acotejar si sus consejos nutricionales son realmente sensatos. Y por otra parte, si se trata de una nueva versión de la dieta Atkins a lo que se ha agregado algunos carbohidratos, ¿qué diferencia hay entre una dieta, entre esta dieta y la que consumimos habitualmente los norteamericanos? Esa tóxica dieta que nos hace engordar y enfermar el corazón destruye nuestros riñones, nos produce ceguera y nos conduce hacia el Alzheimer, el cáncer y otros problemas médicos. Estos son meros ejemplos del estado actual de la información sobre la nutrición imperante en Estados Unidos. Los medios de comunicación me recuerdan a diario que la población se está ahogando en una espantosa marea de información nutricional. Hace varias décadas existía un dicho muy popular, a los estadounidenses les encanta la basofia. Y recuerdo también otro, a los estadounidenses les gusta que hablen bien de sus malos hábitos. Si echamos un vistazo a nuestras costumbres alimentarias, podríamos concluir que ambas afirmaciones son verdaderas. ¿Lo son? Pero yo tengo fe en el norteamericano medio. No es verdad que les guste la basofia. Es que la basofia los ahoga, les guste o no. Sé que algunos quieren saber la verdad, pero no han conseguido acceder a ella porque está sencillamente sofocado por la basofia. Apenas una mínima parte de la información nutricional que llega a la conciencia del público está basada en la ciencia y pagamos un precio muy alto por ello. Un día se afirma que el aceite de oliva es muy perjudicial para la salud. Al siguiente resulta que es bueno para el corazón. Un día se dice que los huevos terminarán por obstruir tus arterias y luego que son una buena fuente de proteínas. Un día oyes que las patatas y el arroz son maravilloso. Y otro que son la mayor amenaza para tu peso corporal. Al comienzo de este libro, dije que mi objetivo era volver a definir nuestra forma de comprender la nutrición. Es decir, eliminar la confusión, explicar qué es la salud de la forma más simple posible. Y basar mis afirmaciones en evidencias científicas presentadas en numerosas investigaciones sobre nutrición que han sido cabalmente revisadas por colegas antes de su publicación. Hasta el momento te he ofrecido una amplia muestra y solo se trata de una muestra de esas evidencias. Como ya habrás comprobado, una mayoría abrumadora de científicos abogan por una dieta simple y óptima, la dieta vegetariana y de alimentos integrales. Quiero condensar en una guía fácil y simple para la buena nutrición todas las lecciones que aprendí gracias a este amplio espectro de evidencias científicas y también a través de mis propias experiencias durante los últimos cuarenta y tantos años. He resumido mis conocimientos en una serie de principios esenciales que se esclarecerán, que esclarecerán la verdadera forma de actuar de la nutrición y la salud. Más aún, he traducido la ciencia en recomendaciones dietéticas que puedes comenzar a incorporar a tu propia vida. Esto no solo te reportará una nueva comprensión sobre la nutrición y la salud. También te permitirá reconocer cuáles son los alimentos que te conviene consumir y cuáles deberías evitar. Lo que decidas hacer con esta información te concierne únicamente a ti, pero al menos reconocerás que como lector y como persona te han enseñado algo diferente a una vasofia. Vamos a pasar al capítulo 11. El capítulo 11 dice comer bien, 8 principios de los alimentos y la salud. Los beneficios de una vida saludable son enormes. Quiero que sepas que puedes vivir más tiempo, sentirte y parecer más joven, tener más energía, perder peso, bajar tus niveles de colesterol en sangre, prevenir una enfermedad cardíaca e incluso conseguir que remita, reducir tu riesgo de cáncer de próstata, de mama y de otros tipos de cáncer, conservar tu visión durante los últimos años de tu vida, evitar diversas intervenciones quirúrgicas, prevenir y tratar la diabetes, reducir considerablemente la necesidad de tomar fármacos, mantener tus huesos fuertes, evitar la impotencia, evitar los derrames cerebrales, prevenir los cálculos renales, evitar que tu bebé contraiga la diabetes tipo 1, aliviar el estreñimiento, reducir tu tensión sanguínea, evitar el alzheimer, vencer la artritis y mucho más. Estos son algunos de los beneficios que están a tu alcance. El precio, simplemente cambiar tu dieta. Creo que nunca ha sido tan fácil ni tan relativamente natural conseguir unas ventajas tan sustanciales. Hasta este momento te he ofrecido una amplia muestra de evidencias científicas y he compartido contigo todo el recorrido que he realizado hasta llegar a las conclusiones que presento en este libro. Ahora, quiero compendiar en los siguientes ocho principios todas las lecciones sobre los alimentos, la salud y la enfermedad que he aprendido a lo largo del camino. Estos principios deberían reflejar nuestra forma de hacer ciencia, de tratar a los enfermos, de alimentarnos, de enfocar la salud y de percibir el mundo. Principio número uno. La nutrición representa las actividades combinadas de innumerables sustancias alimenticias. El todo es más que la suma de sus partes. Para ilustrar este principio únicamente necesito enseñarte la perspectiva bioquímica de una comida. Supongamos que preparas espinacas salteadas con jengibre y raviolis con una pasta hecha de algún cereal integral, rellenos con calabaza, almizclera y especias y acompañados de una salsa de tomate y nueces. Solo las espinacas contienen una cantidad enorme de diversos componentes químicos. El gráfico 11.1 es una lista parcial de lo que podrías encontrar en tu boca después de saborear un bocado de espinacas. Y luego vamos a tener aquí un gráfico 11.1 y dice nutrientes presentes en las espinacas. Y vamos a ver aquí. Macronutrientes. Dice de un lado, del lado izquierdo dice agua. Del lado derecho dice grasas, muchos tipos. Del lado izquierdo dice calorías. Del lado derecho carbohidratos. Del lado izquierdo dice proteínas. Del lado derecho dice fibra. Está más o menos de esa manera. Vienen minerales. Yo creo que lo voy a leer primero todo lo que aparece en el lado izquierdo y luego lo que aparece en el lado derecho porque sí está un poquito complicadito poderles explicar. Pero miren, dice minerales calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio. Vitaminas C, ácido ascórbico, vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflamina, vitamina B3, niacina, ácido pantuténico, dice ácidos grasos, 14.0 ácido mirístico, 16.0 ácido palmítico, 18.0 ácido estiárico, perdón, 16.1 ácido palmitoleico, triptófano, trionina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, cistina, fenialanina, tirosina. Y luego viene acá nuevamente dice sodio, zinc, cobre, magnesio, selenio, vitamina B6, folato, A como carotenoides, E, tocoferoles, 18.1 ácido leico, 20.1 ácido eicosenoico, 18.2 ácido linoleico, 18.3 ácido linoleico, valina, arginina, histidina, alanina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, prolina, serina. Como puedes ver, acabas de introducir en tu cuerpo un montón nutrientes. Cuando pruebas los raviolis con una salsa de tomate y su relleno de calabazas, además de esta combinación extremadamente compleja de nutrientes, consumes miles y miles de sustancias químicas adicionales, todas ellas conectadas de diversas formas en cada uno de los alimentos, una verdadera bonanza bioquímica. En cuanto a este alimento entra en contacto con tu saliva, tu organismo comienza a producir su magia y se inicia el proceso de la digestión. Cada una de estas sustancias químicas alimenticias interactúa de forma muy específica con las que están presentes en el resto de los alimentos y con las que existen en tu propio cuerpo. Se trata de un proceso infinitamente complejo y es literalmente imposible comprender con precisión cómo interactúa cada una de esas sustancias con las demás. Nunca seremos capaces de descubrir el desarrollo exacto de este proceso. El mensaje fundamental que estoy intentando transmitir es el siguiente. Las sustancias químicas que obtenemos de los alimentos que consumimos participan en una serie de reacciones que trabajan en concierto para producir una buena salud. Estas sustancias químicas están cuidadosamente orquestadas por intentados controles que se encuentran en el interior de nuestras células y en todo nuestro cuerpo y que deciden hacia dónde se dirige cada uno de los nutrientes, qué cantidad de cada uno de ellos es necesaria y en qué momento se produce cada reacción. Nuestro organismo ha evolucionado hasta llegar a una red infinitamente compleja de reacciones con el fin de obtener el máximo beneficio de los alimentos integrales, tal como existe en la naturaleza. Algunos individuos pueden anunciar erróneamente las virtudes de una sola sustancia química o de un nutriente específico, pero esa forma de pensar es demasiado simplista. Nuestro organismo ha aprendido a sacar provecho del conjunto de las sustancias químicas presentes en los alimentos, descartando algunas y empleando otras según lo que sea oportuno. No sé cómo recalcar suficientemente lo antedicho, pues es la base para comprender lo que significa una buena nutrición. Principio 2. Los suplementos vitamínicos no son una panacea para la buena salud. Como la nutrición opera como un sistema bioquímico infinitamente complejo en el que participan miles de sustancias químicas y se producen miles de efectos sobre tu salud, no tiene mucho sentido pensar que los nutrientes que se consumen por separado en forma de suplementos puedan sustituir a los alimentos integrales. Los suplementos alimenticios no contribuirán a una buena salud duradera y por otra parte pueden tener efectos secundarios no previstos. Además, las personas que recurren a ellos no hacen más que demorar un cambio de hábitos alimentarios que sería muy beneficioso para su salud. Los peligros de la dieta occidental no se pueden eludir mediante píldoras de nutrientes. A lo largo de los últimos 20 o 30 años he visto proliferar el interés por los suplementos alimenticios y he llegado a comprender claramente los motivos del surgimiento y de la evolución de esta industria, que hoy en día es enorme. Obtener amplios beneficios es un incentivo excelente y las nuevas normativas gubernamentales han allanado el camino para la expansión del mercado. Por otra parte, los consumidores quieren mantener su dieta habitual y el hecho de tomar algunos suplementos los hace sentirse mejor en relación con los efectos potencialmente adversos que su alimentación tiene para la salud. Recurrir a los suplementos implica que los medios pueden contarle a la gente lo que es escuchar y que los médicos tienen algo que ofrecer a sus pacientes. Como resultado, nuestro paisaje nutricional cuenta ahora con una industria de suplementos alimenticios que mueve muchos billones de dólares y la mayoría de los consumidores se han dejado convencer de que lo que compran es salud. Esta era la fórmula del desaparecido Dr. Atkins. Él defendía una dieta rica en proteínas y en grasas, sacrificando la salud a largo plazo por una ganancia a corto plazo. Así que como también el consumo de sus propios suplementos para conseguir lo que en sus palabras eran los problemas comunes de las personas que hacen dieta, entre los que se incluyen el estreñimiento, el hambre, la ansiedad por comer algo dulce, la retención de líquidos, el cansancio, el nerviosismo y el insomnio. Esta estrategia de recuperar y mantener la salud mediante suplementos alimenticios comenzó a ponerse de moda en 1994-1996 tras la investigación a gran escala de los efectos de los suplementos de betacaroteno, un precursor de la vitamina A, sobre el desarrollo del cáncer de pulmón y otras dolencias. Sin embargo, después de utilizar los suplementos durante un periodo de 4 a 8 años, el cáncer de pulmón no solo ha disminuido tal como se esperaba, sino por el contrario, ha aumentado. Y hasta el momento, tampoco se ha demostrado que las vitaminas A y E reporten ningún beneficio para prevenir las enfermedades cardíacas. Desde entonces, con el propósito de determinar si las vitaminas A, C y E pueden prevenir las cardiopatías y el cáncer, se ha llevado a cabo un gran número de ensayos que han costado cientos de millones de dólares. Recientemente se han publicado dos importantes revisiones de dichos ensayos. Los investigadores afirman que no consiguieron determinar el equilibrio entre los beneficios y los perjuicios derivados del uso rutinario de suplementos de vitaminas A, C o E. De los complejos multivitamínicos que contienen ácido fólico ni de las combinaciones de antioxidantes para la prevención del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares. De hecho, incluso llegaron a desaconsejar el uso de suplementos de betacaroteno. Esto no significa que estos nutrientes no sean importantes, lo son, aunque solo cuando se consumen a través de los alimentos y no como suplementos. Aislar los nutrientes con la intención de obtener los mismos beneficios que pueden proporcionarnos los alimentos integrales revela una absoluta ignorancia sobre cómo funciona la nutrición en el organismo. Un artículo especial publicado hace poco tiempo en el New York Times documenta el fracaso de los suplementos alimenticios como beneficio para la salud. Confío en que con el paso del tiempo sigamos descubriendo que recurrir a ellos con el propósito de mantener la salud sin abandonar la típica dieta occidental no solo es un gasto de dinero sino también un peligro potencial. Principio 3. Prácticamente no existen nutrientes en los alimentos de origen animal que no puedan proporcionarnos las plantas de forma más sana. En general, en términos de composición de nutrientes, cualquier alimento de origen vegetal se asemeja más a otros alimentos de origen vegetal que a los de origen animal. Lo mismo puede afirmarse de estos últimos. Son más parecidos a otros alimentos de origen animal que a los de origen vegetal. Por ejemplo, aunque el pescado es muy diferente de la carne de vaca, se asemeja más a ella que al arroz. Incluso los alimentos que constituyen la excepción de esta regla, tal como los frutos secos, las semillas, los productos animales bajos en grasa procesados, se sitúan en diferentes grupos de nutrientes, vegetales y animales. Comer animales es una experiencia nutricional marcadamente distinta que comer plantas. Las cantidades y clases de nutrientes presentes en estos dos tipos de alimentos que se muestran en el gráfico 11.2 ilustran estas asombrosas diferencias nutricionales. Gráfico 11.2. Composición de nutrientes de los alimentos de origen animal y vegetal por cada 500 calorías de energía. A ver, vamos a ver si puedo escribir más o menos este gráfico. Es un poco complicado escribir los gráficos, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Tenemos del lado izquierdo, dice colesterol. Luego, bueno, vamos a tener del lado izquierdo nutriente y luego en el centro del gráfico alimentos de origen vegetal y luego en el lateral del lado derecho alimentos de origen animal. Es como que están haciendo un comparativo entre uno y otro. Entonces voy a ir diciendo primero los nutrientes y luego me voy a ir pasando la diferencia entre uno y otro. Dice colesterol y luego dice del lado donde están los alimentos alimentos de origen vegetal. Alimentos de origen animal 137. Grasa en alimentos de origen vegetal 4. En alimentos de origen animal 36. Proteína en alimentos de origen vegetal 33. En alimentos de origen animal 34. Metacaroteno en alimentos de origen vegetal 29.91. En alimentos de origen animal 17. Fibra dietética. Alimentos de origen vegetal 31. Bastante bueno. Alimentos de origen animal 0. Vitamina C. Alimentos de origen vegetal 293 versus alimentos de origen animal 4. Folato 1.168 en alimentos de origen vegetal 19. Vitamina E. En alimentos de origen vegetal 11. En alimentos de origen vegetal 0.5. Hierro en alimentos de origen vegetal 20. En alimentos de origen vegetal 2. Animal perdón 2. Magnesio en alimentos de origen vegetal nefasto 548. En alimentos de origen animal tan solo 57. Calcio en alimentos de origen vegetal 545. En alimentos de origen animal 252. Dice partes iguales de tomates, espinacas, habas, garrafón, guisantes, patatas. Y del otro lado donde están comparando los alimentos de origen animal dice partes iguales de carne de vaca, cerdo, pollo o leche entera. O sea los comparativos se hicieron entre entre las partes iguales de tomates, espinacas, habas, garrafón, guisantes y patatas contra lo que es la carne de vaca, el cerdo, el pollo o la leche entera. Vaya si nosotros vemos a grandes rasgos este cuadrito que está aquí el que estoy observando yo para su lectura pues podemos ver que tienen cantidades muy grandes los alimentos de origen vegetal versus los alimentos de origen animal con la gran ventaja de que los alimentos vegetal no nos aportan colesterol o sea cero colesterol y los alimentos de origen animal 137 puntos de colesterol. Dice así el autor como puedes ver los alimentos vegetarianos tienen una cantidad muy superior de antioxidantes, fibras y minerales con respecto a los de origen animal. En realidad estos últimos carecen prácticamente de muchos de dichos nutrientes y por otro lado contienen mucho colesterol y mucha grasa lo que les comentaba hace un momento. También suelen tener menos proteínas que los vegetales y más vitamina B12 y vitamina D aunque esta última se debe en gran medida a la leche enriquecida artificialmente. Obviamente hay algunas excepciones, algunos frutos secos y semillas son ricos en grasas y proteínas por ejemplo los cacahuates o las semillas de sésamo y algunos alimentos de origen animal contienen poca grasa porque es extraída mediante procedimientos industriales, por ejemplo la leche desnatada. Pero si lo analizamos más detenidamente las grasas y proteínas de los frutos secos y las semillas son de naturaleza diferente, son más saludables que la grasa y la proteína de alimentos de origen animal y además están acompañadas por algunas sustancias antioxidantes muy interesantes. Por otra parte los alimentos de origen animal procesados que son bajos en grasa siguen conteniendo colesterol, abundantes proteínas y pocas cantidades o ninguna de antioxidantes y fibra dietética. Igual que otros alimentos de origen animal puesto que los nutrientes son los principales responsables de los efectos saludables de lo que comemos y teniendo en cuenta estas importantes diferencias entre los productos de origen animal y vegetal no sería razonable suponer que deberíamos experimentar efectos claramente diferentes según la variedad de alimentos que consumimos. Por definición para que una sustancia química alimenticia sea un nutriente esencial debe cumplir dos requisitos. La sustancia química es necesaria para el buen funcionamiento del organismo, la sustancia química debe ser algo que nuestro organismo no es capaz de producir por sí mismo y que por siguiente debe obtener de una fuente exterior. Por ejemplo, el colesterol no es una sustancia química esencial, se trata de un componente de los alimentos de origen animal que no existen los alimentos vegetarianos. El colesterol es imprescindible para la salud y nuestro organismo puede producir todo el que precise, de modo que no necesitamos consumir alimentos que lo contengan, por ejemplo no es un nutriente esencial. Los alimentos de origen animal contienen cuatro nutrientes que no poseen la mayoría de los vegetales, el colesterol, las vitaminas A, D y B12. Tres de estos nutrientes no son esenciales. Como ya he mencionado, nuestro cuerpo produce colesterol de forma natural, también puede producir fácilmente vitamina A a partir de los betacarotenos y vitamina D a través de la exposición de la piel a la luz solar durante unos 15 minutos cada dos días. Pero estas dos vitaminas resultan tóxicas cuando se consumen en grandes cantidades. He aquí otra indicación de que es mejor recurrir a los precursores de las vitaminas, el betacaroteno y la luz del sol para que nuestro cuerpo pueda controlar adecuadamente la cantidad de vitaminas A y D que necesitamos en cada momento. La vitamina B12 es más problemática. Está formada por microorganismos hallados en el suelo y por microorganismos presentes en los intestinos de los animales, incluyendo los nuestros. La cantidad producida en nuestros intestinos no se absorbe adecuadamente, por lo cual se recomienda consumir esta vitamina a través de los alimentos que la contienen. La investigación científica ha demostrado de forma convincente que las plantas que crecen en terrenos de buena calidad con una adecuada concentración de vitamina B12 absorben fácil y rápidamente este nutriente. No obstante, las plantas sembradas en campos inertes, suelo orgánico, pueden ser deficientes en vitamina B12. En Estados Unidos, la mayor parte de la agricultura se realiza en suelo relativamente inertes, diezmados por años de uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes inorgánicos. De manera que las plantas que crecen en estos terrenos y se venden en nuestros supermercados carecen de esta vitamina. Por otra parte, vivimos en un mundo tan aséptico que rara vez entramos en contacto directo con los microorganismos que habitan en el suelo y producen la vitamina B12. En un momento de nuestra historia, la obteníamos de los vegetales que aún traían un poco de tierra del huerto adherida a ellos. Como consecuencia, parece razonable pensar que hoy en día los norteamericanos que se alimentan de frutas y verduras lavadas con esmero y no consumen productos de origen animal probablemente no obtengan suficientes cantidades de vitamina B12. A pesar de que la obsesión de nuestra sociedad por los suplementos alimenticios resta valor a otra información nutricional que es mucho más importante, esto no significa que siempre se deba evitar los suplementos. Se estima que en nuestro cuerpo hay una reserva de vitamina D para tres años. Si no tomas ningún producto de origen animal durante tres años o más, si estás embarazada o amamantando un bebé, deberías considerar la posibilidad de tomar un pequeño suplemento de vitamina B12 esporádicamente o acudir a la consulta de tu médico de familia una vez al año para conocer tus niveles de vitamina B y homocisteína en sangre. Del mismo modo, si no te expones el tiempo suficiente a la luz del sol, en especial durante los meses de invierno, podrías también optar por un suplemento de vitamina D. Te recomendaría tomar la dosis mínima y esforzarte por salir un poco más al exterior. A estos suplementos los denomino separación de las píldoras naturales porque la mejor respuesta para esta cuestión es llevar una dieta sana que incluye alimentos vegetarianos frescos y orgánicos que han sido cultivados en un suelo rico en nutrientes y pasar bastante tiempo al aire libre. Retornar a un estilo de vida natural ofrece también muchos otros beneficios. Principio 4. Los genes por sí solos no determinan la enfermedad. Funcionan únicamente cuando son activados o expresados y la nutrición desempeña un papel esencial para determinar cuáles son los genes expresados, sean favorables o desfavorables. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que el origen de cualquier enfermedad es genético. Nuestros genes son el código para todo lo que sucede en nuestro cuerpo lo bueno y lo malo. Sin genes no existiría el cáncer, sin genes no habría obesidad, diabetes ni afecciones cardiovasculares y sin genes no habría vida. Esto podría explicar por qué estamos gastando cientos de millones de dólares con el fin de descubrir cuál es el gen específico para una determinada enfermedad y cómo podemos silenciar los genes peligrosos, así como también por qué algunas mujeres sanas y jóvenes se someten a una operación para extirparse las mamas por el mero hecho de ser portadoras de genes asociados con el cáncer de mama. Esto explica por qué en la última década la mayor cantidad de recursos de la ciencia y la salud se han trasladado a la investigación genética. Solo en la Universidad de Cornell se han invertido 500 millones de dólares para crear la iniciativa de las ciencias de la vida. Dicha iniciativa promete modificar definitivamente la forma en que se lleva a cabo la investigación sobre las ciencias de la vida, así como también la forma en que se enseñan en la universidad. ¿Cuál es una de las ideas centrales de este programa? Integrar cada una de las disciplinas científicas en el paraguas de la investigación genética que lo abarca todo. Se trata del mayor esfuerzo científico en la historia de Cornell. Esta tendencia a centrarse en los genes, no obstante, se olvida de un hecho simple pero crucial. No todos los genes se expresan completamente todo el tiempo. Si no son activados o expresados, permanecen bioquímicamente latentes. Estos genes inactivos no tienen ningún efecto sobre nuestra salud y aunque esto resulta evidente para la mayoría de los científicos e incluso para los profanos en la materia, rara vez se comprende la importancia de esta idea. ¿Cuál es la causa de que algunos genes permanezcan latentes y otros expresen? La respuesta es el medio ambiente y en particular la dieta. Para volver a emplear la analogía a la que ya he recurrido, resulta útil pensar en los genes como si fuesen semillas. Como cualquier buen jardinero sabe, las semillas no se desarrollarían hasta convertirse en plantas, a menos que se hayan sembrado en un suelo rico en nutrientes con abundante agua y luz solar. Los genes tampoco llegarán a expresarse a menos que encuentren un contexto idóneo. En nuestro organismo la nutrición es el factor medioambiental que determina la actividad de nuestros genes. Como ya vimos en el capítulo 3, los que causan cáncer resultan profundamente afectados por el consumo de proteínas. En mi grupo de investigación aprendimos que podíamos activar y desactivar los genes negativos por el simple hecho de regular la ingesta de proteínas animales. Es más, los hallazgos de la investigación que realizamos en China demostraron que personas que compartían aproximadamente los mismos antecedentes étnicos registraban índices de enfermedad enormemente variables. Dichas personas afirmaban tener genes similares y sin embargo padecían dolencias que dependían del medioambiente donde residían. Docenas de estudios han documentado que los individuos que migran asumen el riesgo de contraer las enfermedades del país o de la región a donde se han trasladado. Sus genes no se modifican y no obstante son víctimas de afecciones que no tienen una gran incidencia entre la población de sus lugares de origen. Por otra parte hemos observado que los índices de enfermedad se modifican tan drásticamente con el paso del tiempo que en términos biológicos resulta imposible responsabilizar a los genes. El porcentaje de la población obesa en Estados Unidos se ha duplicado a lo largo de 25 años pasando de un 15 a un 30 por ciento. Además, en nuestra historia reciente, la diabetes, las cardiopatías y muchas otras enfermedades típicas de sociedades económicamente prósperas no eran nada frecuentes y nuestro código genético no puede haber cambiado tanto en los últimos 25, 100 o incluso 500 años. De modo que aunque podamos afirmar que los genes son cruciales para cualquier proceso biológico, también disponemos de evidencias concluyentes que indican que la expresión de los genes es mucho más importante y esta expresión o activación está controlada por el medio ambiente y en especial por la nutrición. Otra locura de esta investigación genética es asumir que comprender cómo funcionan nuestros genes es una tarea sencilla. No lo es en absoluto. Por ejemplo, se ha estudiado recientemente la regulación genética del peso en una especie diminuta de lombrices. Los científicos investigaron 16,757 genes. Los desactivaron y observaron el efecto que este procedimiento producía sobre el peso. De esta manera descubrieron 417 genes que afectaban el peso corporal. La forma en que estos cientos de genes interactuaron a largo plazo entre sí y también con el medio ambiente en constante cambio con el fin de alterar el aumento o la pérdida de peso es un misterio increíblemente complejo. Goethe dijo, sabemos con precisión solo cuando sabemos poco con el conocimiento la duda aumenta. Está medio rara la frase, pero bueno. La expresión de nuestro código genético representa un universo de interacciones bioquímicas de una complejidad casi infinita. Este universo bioquímico interactúa con muchos sistemas diferentes, incluidos la nutrición que en sí misma representa sistemas bioquímicos complejos y muy complejos. Sospecho que con la investigación genética nos estamos embarcando en una gran búsqueda destinada a tomar un atajo y adelantarnos a la naturaleza, solo para terminar en peores condiciones, solo para terminar en peores condiciones que cuando empezamos. ¿Significa todo esto que creo que los genes no son importantes? Por supuesto que no. Si tomas dos norteamericanos que viven en el mismo entorno y los alimentas con la misma dieta a base de carne durante todos los días de su vida, no me sorprendería que uno de ellos muriera de un ataque al corazón a los 54 años y el otro de cáncer a los 80. ¿Cómo se explica esta diferencia? Por los genes. Los genes nos proporcionan una gran cantidad de predisposiciones. Todos tenemos diferentes riesgos en relación con las enfermedades y esto se debe a que nuestros genes son distintos. Pero aunque nunca conoceremos exactamente a qué riesgos estamos predispuestos, sabemos cómo controlarlos. Independientemente del gen o de los genes de que se trate, podemos optimizar nuestras oportunidades de que se expresen los genes favorables ofreciéndole el mejor entorno posible a nuestro cuerpo, es decir, la mejor nutrición posible. A pesar de que los dos norteamericanos del ejemplo mencionado fallecieron debido a enfermedades diferentes y en distintos momentos de su vida, es muy posible que si ambos se hubieran ocupado de tener una nutrición óptima, habrían podido vivir muchos años más con una mejor calidad de vida. Principio 5. La nutrición puede controlar sustancialmente los efectos adversos de los compuestos químicos tóxicos. Periódicamente la prensa publica artículos sobre compuestos químicos que producen cáncer. La acrilamida, los educolorantes artificiales, las nitrosaminas, los nitritos, el alar, las aminas heterocíclicas, la aflotoxina, han sido vinculadas con el cáncer en estudios experimentales. Existe una percepción muy extendida de que el cáncer se desarrolla debido a sustancias químicas tóxicas que se introducen en nuestro cuerpo de forma siniestra. Por ejemplo, es habitual que las personas recurran a preocupaciones relacionadas con la salud para justificar su negativa a utilizar antibióticos y hormonas en las granjas de animales. Los argumentos se basan en la idea de que sería mucho más seguro comer carne si no contuviera sustancias que no son naturales. No obstante, el verdadero peligro de la carne reside en el desequilibrio de nutrientes, independientemente de la presencia y ausencia de esas desagradables sustancias químicas. Mucho antes de que estos productos químicos modernos se introdujeran en nuestros alimentos, a medida que las personas comenzaron a incluir mayor cantidad de productos de origen animal en su dieta, también empezaron a enfermar más de cáncer y de otras afecciones cardíacas. Existe un ejemplo importante de un problema de salud pública relacionado con las sustancias químicas que no se interpretó correctamente. Se trata de una extensa investigación sobre los índices mínimamente superiores del cáncer de mama en Long Island, Nueva York, que costó 30 millones de dólares y a la que me referí en el capítulo 8. Este estudio parecía demostrar que los contaminantes químicos de determinadas industrias provocaban cáncer de mama entre las mujeres que vivían en los alrededores. Esta historia fue mal planteada y por otra parte demostró carecer de fundamentos. Otra de las preocupaciones asociadas a los compuestos químicos carcinógenos recae sobre la acrilamida, que se encuentra principalmente en los alimentos fritos o procesados, como las patatas fritas. La consecuencia es que si fuéramos realmente capaces de eliminar esta sustancia química de las patatas fritas, podríamos comerlas con plena seguridad. Sin embargo, esas patatas procesadas, empapadas en grasa y sal, seguirían siendo muy poco saludables. De manera que muchos de nosotros preferiríamos tener un chivo expiatorio. No queremos escuchar que nuestros alimentos favoritos constituyen un problema que se debe únicamente a su contenido nutricional. En el capítulo 3 vimos que mediante la nutrición se podían controlar totalmente los efectos potenciales de la aflatoxina, una sustancia química conocida por ser altamente carcinógena. Cuando se administraba a las ratas grandes doces de aflatoxina y al mismo tiempo una dieta baja en proteínas, los animales seguían estando sanos y activos y no contraían cáncer. Vimos también, cada vez que se menciona el cáncer, pequeños hallazgos pueden dar luz a grandes noticias. Por ejemplo, si los animales de laboratorio revelan una mayor incidencia de cáncer después de posiciones prolongadas a un determinado agente químico, se anuncia con bombo y platillo que dicho compuesto es carcinógenos. Este fue el caso de la NSAR capítulo 3 y de los nitritos. De cualquier modo, al igual que los genes, las actividades de estos carcinógenos químicos se controlan principalmente mediante los nutrientes que ingerimos. Entonces, ¿qué nos dicen estos ejemplos? En términos prácticos, no te cuidas demasiado bien si decides comer un filete de carne orgánico en lugar de un filete convencional que está lleno de sustancias. químicas. Es probable que el orgánico sea un poco más saludable que el normal, pero yo jamás diría que es una opción segura. Ambos tipos de filete tienen un perfil nutricional semejante. Es útil pensar sobre este principio de una forma diferente. Una enfermedad crónica como el cáncer tarda años en manifestarse y esas sustancias químicas que contribuyen a su desarrollo suelen ser las que aparecen en los titulares de los medios. Sin embargo, lo que no queda reflejado en ellos es el hecho de que la evolución de la enfermedad continúa mucho tiempo después de haberse iniciado y que durante su estadio de desarrollo se la puede acelerar o por el contrario revertir mediante la nutrición. En otras palabras, la nutrición determina de manera preponderarte si la enfermedad llegara a evolucionar hasta deteriorar la salud. Principio 6. La misma nutrición que previene la enfermedad en sus estadios tempranos antes del diagnóstico puede también detenerla o revertirla en sus estadios más avanzados después del diagnóstico. Merece la pena repetir que las enfermedades crónicas tardan muchos años en desarrollarse. Por ejemplo, una creencia generalizada afirma que el cáncer de mama puede comenzar en la adolescencia y sin embargo no ser detectado hasta después de la menopausia. De manera que es muy probable que haya muchas mujeres de mediana edad con un cáncer de mama que se inició cuando eran adolescentes y que no será detectado hasta después de la menopausia. Para muchas personas esto se traduce en la idea fatalista de que es muy poco lo que se puede hacer en la última etapa de la vida. Significa esto que estas mujeres deberían empezar a fumar y a comer más filetes de pollo frito porque en cualquier momento ya estarán sentenciadas y dado que muchos de nosotros podemos haber desarrollado ya una enfermedad crónica que acecha en nuestro organismo sin saberlo, ¿qué es lo que hacemos al respecto? ¿Acaso estamos esperando que explote dentro de varias décadas? Como observamos en el capítulo 3, mediante una buena nutrición es posible aminorar, detener o incluso revertir la evolución del cáncer, una vez que éste se ha formado y desarrollado en animales de laboratorio. Afortunadamente para nosotros una buena nutrición potencia la salud en todos los estadios de una enfermedad. Como ya hemos visto algunos hallazgos de las investigaciones realizadas demuestran que mediante una dieta vegetariana y de alimentos integrales es posible conseguir que remita una enfermedad cardíaca avanzada, que las personas obesas logren perder peso y que los diabéticos puedan prescindir de su medicación y retornar a una vida más normal como la que llevaban antes de contraer la dolencia. La investigación ha demostrado también que un melanoma avanzado, el cáncer de piel que puede producir la muerte, puede atenuar o revertir modificando el estilo de vida. Como es evidente algunas enfermedades pueden ser irreversibles, es posible que las autoinmunes sean las más alarmantes, puesto que una vez que el organismo se vuelve contra sí mismo puede resultar muy difícil detenerlo. Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer la evolución de algunas de estas dolencias se puede aminorar o atemperar también por medio de la dieta. Recuerda que la investigación que mencioné en un capítulo anterior mediante la cual se demostraba que incluso los diabéticos de tipo 1 pueden reducir su medicación cuando se alimentan de forma adecuada, la evidencia científica revela también que el desarrollo de la artritis reumatoide se puede retrasar mediante la dieta, al igual que la esclerosis múltiple. Creo que vale más prevenir que curar y que nuestra salud experimentará una notable mejoría cuanto antes empecemos a seleccionar los alimentos idóneos. Pero pensando en todas las personas que ya se enfrentan a la pesada carga de una enfermedad, no debemos olvidar que la nutrición puede desempeñar un papel vital. Principio 7. La nutrición que es benéfica para una enfermedad crónica promoverá la buena salud en general. Cuando estaba intentando publicar este libro, tuve una reunión con una editora de una editorial muy importante, a quien le transmití mi voluntad de crear capítulos específicos de enfermedades en las que pretendía relacionar la dieta con cada una de ellas y con grupos específicos de dolencia. La editora me preguntó, ¿puede elaborar una dieta para cada enfermedad? Así evitaríamos que cada capítulo incluyera las mismas recomendaciones. En otras palabras, pretendía que indicara a los lectores que se alimentaran de una determinada manera cuando sufrieron enfermedades cardíacas y otra diferente si eran diabéticos. Como resulta evidente, me estaba insinuando que si recomendaba la misma dieta para diversas enfermedades, el libro no sería lo suficientemente atractivo, lo suficientemente comercial. Tal vez esto sea buen marketing, pero no es buena ciencia. A medida que he llegado a comprender cada vez mejor los procesos bioquímicos de diversas dolencias, también me he dado cuenta de que todas ellas tienen mucho en común. Sus asombrosas semejanzas nos permiten afirmar que una nutrición adecuada promueve la buena salud y es la mejor prevención para las enfermedades en general. Aunque una dieta vegetariana y de productos integrales sea más efectiva para tratar las cardiopatías que los tumores cerebrales, puedes estar seguro de que nunca favorecerá el desarrollo de una enfermedad mientras detiene la evolución de otra. Nunca será mala para ti. Sus efectos son beneficiosos para todos. Por tanto, me temo que no posea ninguna fórmula que sea diferente para cada afección y que resulte atractiva para los lectores. Solo puedo hacer una recomendación dietética, pero en lugar de entristecerme por el efecto que esto pueda tener en el éxito de mi libro, prefiero conservar el entusiasmo de transmitir que el tema de la salud y la nutrición es realmente muy sencillo. Se trata de una oportunidad para aclarar gran parte de la enorme confusión que impera entre el público. Dicho de otra forma muy sencilla, mediante una simple dieta puedes potenciar tu salud y recuperarte de toda clase de enfermedades. Y atención a esta última frase está puesta en una tipografía que está así como diagonal y dice, dicho de otra forma muy sencilla, mediante una simple dieta puedes potenciar tu salud y recuperarte de toda clase de enfermedades. Pasamos al principio 8. Una buena nutrición promueve la salud en todas las áreas de nuestra existencia, todas las partes están interconectadas. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la salud holística. Este concepto puede querer decir una gran variedad de cosas para diferentes personas. Muchas incluyen en él todas las actividades y medicinas alternativas que conocen. De manera que la salud comienza a identificarse con la acupresión, la acupuntura, la fitoterapia, la meditación, los suplementos vitamínicos, los tratamientos quiroprácticos, el yoga, la aromaterapia, el feng shui, el masaje e incluso la terapia del sonido. Conceptualmente yo creo en la salud holística, pero no como un latiguillo para designar cualquier medicina no convencional y a menudo no contrastada. Por ejemplo, los alimentos y la nutrición tienen una importancia primordial para nuestra salud. El proceso de comer acaso sea el encuentro más íntimo que tenemos con el mundo. Se trata de un proceso en el cual lo que ingerimos se convierte en parte de nuestro cuerpo. Pero hay otras experiencias que también son importantes, tal como la actividad física, la salud emocional y mental. El bienestar de nuestro medio ambiente. Es fundamental incorporar estas diversas esferas en nuestro concepto de salud porque todas ellas están interconectadas. Este sí que es un concepto verdaderamente holístico. Estas interconexiones en expansión se tornaron evidentes para mí, gracias a los experimentos con animales. Las ratas alimentadas con dietas bajas en proteína no contrajeron cáncer de hígado ni registraron altos niveles de colesterol en sangre. Es más, demostraron tener más energía que las ratas a las que se les administró una dieta rica en proteínas y realizaron el doble de actividad física por propia voluntad. Las pruebas asociadas a los mayores niveles de energía se basaron en una enorme cantidad de datos anecdóticos que fui conociendo con el paso de los años. Las personas tienen más energía cuando se alimentan de forma adecuada. Esta sinergia entre nutrición y actividad física es verdaderamente significativa y constituye una evidencia de que estas dos partes de la vida no están aisladas. La buena nutrición y el ejercicio físico asiduo se combinan para ofrecer más salud que cada uno de ellos por separado. También sabemos que la actividad física tiene un efecto sobre el bienestar emocional y mental. Se ha hablado mucho de la influencia del ejercicio físico sobre diversas sustancias químicas de nuestro organismo que a su vez afectan a nuestros estados de ánimo y nuestra concentración. Y la recompensa de sentirnos emocionalmente mejor y de estar más atentos nos da confianza y nos motiva a adoptar justosamente una nutrición óptima. Lo cual refuerza el ciclo completo. Quienes se sienten más a gusto consigo mismos son más proclives a respetar su salud alimentándose de manera adecuada. En algunas ocasiones las personas intentan desarrollar estas dos partes diferentes de su vida como si compitieran entre sí. Se preguntan por ejemplo si podrían erradicar de su vida los malos hábitos nutricionales convirtiéndose en corredores. La respuesta es no. Los beneficios y los riesgos de una dieta tienen una importancia crucial y son más apreciables que las de otras actividades. Además, ¿por qué podría alguien querer equilibrar los riesgos y los beneficios pudiendo disponer de estos últimos actuando de manera conjunta? Cuando la gente percibe que su salud ha experimentado una mejoría suele preguntarse si ha sido por causa del ejercicio de una buena dieta. En definitiva, se trata de una cuestión meramente teórica porque el hecho es que estas dos esferas de nuestra vida se hayan íntimamente interconectadas. Lo importante es que todo trabaja al unísono para promover y desestabilizar la salud. Por otra parte, si comenzamos a prestarle atención a nuestra dieta con el fin de mejorar nuestra salud, al mismo tiempo estaremos contribuyendo a cuidar la salud del planeta. Consumir alimentos vegetarianos e integrales significa también utilizar menos agua, tierras y recursos, producir menos contaminación y ahorrar sufrimiento a nuestros animales de granja. John Robbins ha hecho más que cualquier otra persona para despertar la conciencia de los norteamericanos respecto a este asunto. Recomiendo vivamente la lectura de su último libro, The Food Revolution, La revolución de la alimentación. La elección de nuestros alimentos tiene un impacto increíble no solo en nuestro metabolismo sino también en el inicio, en el desarrollo e incluso en la remisión de una enfermedad, así como también en nuestra energía, actividad física, bienestar emocional y mental y medio ambiente. Todas estas esferas en apariencia separadas se encuentran estrechamente interconectadas. En distintas secciones de este libro he hablado de la sabiduría de la naturaleza y he llegado a comprender el poder que tienen los procesos en el mundo natural. Constituye una maravillosa red de salud que comienza en las moléculas y llega a las personas, a los animales, a los bosques, a los océanos y al aire que respiramos. Así es el trabajo de la naturaleza, que va desde lo microscópico hasta lo macroscópico. De cualquier modo, ¿a quién le preocupa? Los principios descritos en este capítulo comenzaron a organizarse tras una investigación realizada con ratas y centrada exclusivamente en la dieta y el cáncer, que luego se amplió hasta convertirse en un universo, una expansión de preguntas sobre la salud humana y social en todo el mundo. Los principios expresados en este capítulo son, en gran medida, la respuesta a ciertas cuestiones trascendentales sobre las que no pude dejar de preguntarme durante toda mi carrera. La aplicabilidad de estos principios no debe subestimarse. Lo más relevante es que pueden ayudar a reducir la confusión del público en relación con la salud y los alimentos. Las últimas modas pasajeras, los últimos titulares y los estudios más recientes se sitúan en un contexto muy útil. No tenemos que dar un brinco a nuestros asientos cada vez que se señala una sustancia química como carcinógena, cada vez que un nuevo libro de dietas llega a las librerías, ni cada vez que un titular habla de curar las enfermedades a través de una investigación genética. Para decirlo simplemente, podemos relajarnos, respirar profundamente tal como necesitamos y ponernos cómodos. Más aún, podemos hacer ciencia de un modo más inteligente y formular preguntas más acertadas porque contamos con un marco de referencia sólido para la nutrición y la salud. En efecto, podemos interpretar los nuevos hallazgos teniendo en cuenta un contexto más amplio. Con esta nueva interpretación de los hallazgos, seremos capaces de enriquecer o modificar el marco original de nuestras investigaciones e invertir nuestro dinero y recursos ahí donde sea necesario para mejorar la salud de nuestra sociedad. Los beneficios que reporta la comprensión de estos principios son muy amplios y profundos, tanto para los individuos como para la sociedad, tanto para nuestros animales como también para nuestro planeta. Bueno, llegamos hasta aquí a la página 275 de este capítulo que se llamó Comer Bien, 8 Principios de los Alimentos y la Salud. Yo pensaba que cuando entráramos en este capítulo ya vamos a ver un poquito más acerca de la dieta, pero bueno, creo que esto se viene en el capítulo 12. Lamento mucho haberme tardado en subir esta información, pero bueno, ya me voy a activar y vamos a ver en próximos días, espero que muy pronto el capítulo número 12 donde nos explica cómo comer. Gracias de antemano por seguir esta lectura y nos vemos en la siguiente lectura.